¿Te acuerdas cuando fue que el Señor te separó? Entre todos los amigos y los seres más queridos Y llenó toda tu alma de pasión tan desmedida Por las almas, por las vidas que no saben dónde van Pero el tiempo fue pasando, la pasión se enfrió Oh mi Señor, responde-me por qué Tú necesitas ser obrera aprobado Y no ser acusado por nadie Y andar como mi hijo andó Y amar con el reno y el amor que yo debí Pero si buscas en la palabra De corazón en la palabra Yo te doy mi palabra Tú necesitas ser obrera aprobado Y no ser acusado por nadie Y andar como mi hijo andó Y amar con el reno y el amor que yo debí Pero si buscas en la palabra De corazón en la palabra Yo te doy mi palabra Y amar con el reno y el amor que yo debí Y amar con el reno y el amor que yo debí Y aprobado serás Y amar con el reno en el reno y el amor